Porquería, porquería, siempre la misma porquería, el teléfono este, esto parece un burdel aquí, oye, que nada más que entre el wifi este aquí, y lo que sale es prestigiar mucho, aquí lo tengo. Hola, soy Sil, ¿en qué puedo ayudarme? ¿Y esta quién es ahora? Oye, por aquí Rafa, que atenté, para servirle. Lo siento, pero no le entendí, ¿podría repetir en qué puedo ayudarme? Esta debe ser una de las que se encuerda también, oye, por aquí Rafa, que atenté, ¿o tú eres soldado? Lo siento, pero no encuentro resultados de Rafa Cardentale, si desea, puedo buscar en Google. No, no, en Google no, si tú quieres buscarme, ven para acá, ven para acá, con todos los viejos que estoy, te voy a sacar chispas y comer fósforo, ven para acá. Lo siento, pero no encuentro resultados, si quiere, puedo buscar en Google. Oye, no me jodas más con el Google ese, que no se va a echar el pueblo ese, vieja, ven tú para acá, ven tú para acá, que ahora Trabuco está alquilando un cuarto que es una ganga. Oye, por dos horas, tres horas dando ahí fuerte ahí, échame acá, dale, dale, que vas a gozar más con una cucaracha dentro de una lata de leche cotizada. Ven, ahí está la descalada, está. Oigo. Viejuco. Viejuco y todo, me pongo, ¿cómo me pongo que todavía el coche no funciona? Oye, oye, pero qué cosa es eso, soy yo, licetica. Oye, míjate tú. ¿Con quién te estabas hablando, zorrito? Mírate ahí, qué linda, vieja. No, mija, eso es un cuento de Pepito que estaba ensayando por el festival del Círculo Abuelo, de Pojabito ahí, ay, yo era así, estaba ensayándolo aquí. Ya, oye, dime, ¿cómo está todo por allá, papi? Por aquí, esto es igual que siempre, con un desroche energético, el carajo. Aquí no se ha ido la luz como una semana, y en el parque ahora pusieron dos bombillos nuevos, chacho, aquí está, que parece que son las dos sentidas ahora mismo. Oye, mira, pásame a mami ahí, porque cada vez que llamo nunca puedo hablar con ella. Ah, pero tu madre, tu madre también anda para el pueblo ese, porque tu madre ahora es la encargada de prender y apagar la luz del parque ahora. Oye, se perifobió, y arrancó para allá a las seis de la tarde, se tiñó el pelo de Rubio con el tinte ese que tú mandaste, y anda, vaya, que es una bestia, linda, linda, linda. ¿Qué? Yo no he mandado ningún tinte, papi. Ya tienes esa cabeza muy mal, oye, que linda está. Bueno, en el último baquete que tú mandaste, ¿te acuerdas? Que había dos sobrecitos, uno amarillo, que decía, el amarillo es para lo que tú sabes, y el tinte es para lo que pidió mami. Se echó el tinte aquello, quedó, bueno, muy amarillo, pero se ve bonita. Papi, ¿qué amarillo? ¿Eso es castaño? Ah, pues mira, fíjate, si estaba amarillo, que la mujer de Paterrumba, la magla vio, arrancó un paso, el pan, empezó, ti, 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 ti. No, 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 espérate un momentico, papi, el sobre grande era de tinte de peli, y el más chiquito era para la roja amarillo, vijol. Ah, pues mira, ¿qué es? Vijol. Ay, mi madre. Entonces, el arroz amarillo que nosotros comimos era con tinte de pelo. Con razón tu hermana, ayer, cada vez que le olía la barriga, iba al baño, yo le oía hilo, 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 hilo. Ay, Dios mío, papi, ustedes no cambian. PARA VER SI PUEDE TRABAJAR Y ALGO MEJOR, ESTO EN TIEMPO IR REPARTIENDOLE EL AGUA A LOS CEBOLLEROS, NO, NO, YO Y TU MADRE VENCIMOS LA BATALLA DEL CESTO GRADA PARA DARLE UN EJEMPLO A USTEDES Y TU HERMADRA NOS PASA DE LOS PRODUCTOS EN TRES, NO SE SABE NADA, POR ESO LE DECES, PARA LA JAULA CON LA GINEA. PERO PAPI, PAPI, USTEDES ESTÁN LOCOS, PAPI, ¿CÓMO TU VAS A METER A RUSMAR EN LA JAULA LA GINEA, AHORA MISMO SÁCALA DE AHÍ, PORQUE VOY A IR A RASTRARLA POR LOS PELOS A TODOS AHÍ, SÁCALA AHÍ. ATREVETE, ATREVETE. SI TÚ ERES MUJERCITA ATREVETE Y VEN PÁCÁ, VEN PÁCÁ BUSCÁNOS, YO NO TE VOY A HACER NADA AQÍ, YO AQUÍ NO TE VOY A HACER NADA DE GENERAL, YO TE LO VOY A HACER ALLÁ, CUANDO NOSOTROS LLEGEMOS ALLÁ, TU VOY A HALLA POR LA OREA, PARA QUE TU PUEDE, SEPA QUIN COÑO ES RAPA QUE TE ENTÉS, DALE, ATREVETE, LLEGEMOS A LA MUJER, VEN PÁCÁ, OYEN, 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 NIÑA, ESTÁ CORRETO COÑO, OYEN, OYEN, SE FUE ESTA PORQUERÍA YA, SIEMPRE LA BISMA BODRÍA, EN MOMENTO. ES PARA EL ESTRES, YA ENCONTRÉ, UN, DOS, TRES, TENES, ES PARA EL ESTRES, YA ENCONTRÉ, ES PARA EL ESTRES, YA ENCONTRÉ,